Este es un centro visitado por muchísimos de las personas que viven en esta ciudad del Paso, 840 mil habitantes, 83% de ellos hispanos. Vamos a seguir con esta cobertura en equipo más adelante, vuelvo ahora con ustedes a los estudios. Gracias, Acha. Y efectivamente, bueno, tengo que decir que mi corazón está ahí porque yo crecí ahí, ahí estudié, y me duele en el alma ver que una ciudad tan tranquila hoy esté de luto, no pasaba nada. Y yo caminaba por ese centro comercial, como muchos de ustedes, y mi corazón, mis oraciones están con esa ciudad. Pero en este momento las oraciones necesitan más que oraciones, necesitamos que las leyes cambien, necesitamos que por favor las armas se detengan y que no estén en las manos de personas como estas. No entiendo todavía cómo es posible que en este país se permita un arma de esta magnitud, un rifle de asalto. Pero nadie necesita un rifle de asalto, tenemos que poner un alto y un control a las armas. Esto es horrible, he escuchado unas historias, mi familia vive ahí, y de verdad que es lamentable, muy lamentable. Estamos hablando que en lo que va del año se cuentan más balaceras que días, son 250 balaceras que le quitan la vida a tantas personas inocentes, como dices tú, realmente, Maiti, es algo que nos toca el corazón esta mañana aquí en Despierta América, porque estamos hablando que el país está de luto.